Alrededor de 200 personas se dieron cita frente a la corta de apelaciones de Rancagua para ser parte de la marcha convocada por la Confech, a la que se unieron diversas asociaciones gremiales. Al contrario de las otras ciudades de Chile, donde el paro nacional por la educación comenzó a las 13 horas, los estudiantes, profesores y trabajadores se reunieron a las 5 de la tarde para exigir mejoras en el sistema educativo. Nosotros creemos que hoy día la situación que está pasando en la educación es grave, creemos que aquí el gobierno ha hecho oído sordo. Yo vengo de la marcha de Santiago, miles de personas estaban en esa marcha y creemos que aquí es el gobierno el que tiene que poner las soluciones al problema tan grave que tiene la educación en este país. Y por eso el cobre, y por eso los trabajadores del cobre y los trabajadores contratistas del cobre en todo el país, estamos diciendo que ahí están los recursos. En completa calma y sin incidentes que lamentar, los manifestantes recorrieron las calles del centro de Rancagua para llegar a la Plaza de los Héroes, poseendo consignas en favor de la educación gratuita. Sin embargo, la baja convocatoria y el horario en el que se vienen realizando las marchas en Rancagua no pasaron inadvertidos. Llamamos a toda la ciudadanía, a los estudiantes, a ponerse las pilas, a movilizarse por la educación. Este es un tema de carácter nacional y Rancagua no puede seguir en este estado. Entre las organizaciones presentes estaba la naciente Asociación de Padres y Apoderados de Rancagua. Hugo Guzmán, su presidente, explicó así su participación en la marcha. Hemos visto en las marchas, en las manifestaciones, a los alumnos poniendo el pecho a las balas, a los profesores manifestándose y los apoderados brillábamos por nuestra ausencia. Estábamos en la casa viendo la novela, haciendo otras cosas y la verdad es que teníamos que estar acá. Es nuestra responsabilidad, tenemos que representar sobre todo a los más pequeñitos, a los de Jardín Infantil, de Salacuna, a los de Básica, representarlos y por eso estamos acá. Nos estamos organizando, hicimos un llamado por la radio y de hecho agradecemos al Colegio de Profesores porque estamos haciendo una buena alianza con ellos, porque los apoderados tenemos mucho que decir en esto. La marcha finalizó pasada las 6 de la tarde con un acto cultural en la Plaza de los Ceres. Informaron Máximo González y Francisco Espinoza.